Muy buenas noches, mis queridos cripto-tiburones. Bienvenidos a un nuevo análisis. Bueno, 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 sueños húmedos. Tenemos sueños húmedos porque pongo esto en el título. Sueños húmedos para el trading. Sueños húmedos para el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque algo que hasta hace poco solamente soñamos, se sigue cumpliendo. Nos guste o no, nos tenemos que apoyar a nuestro enemigo. ¿Nuestro amigo quiénes son estos? Los bancos. Pero HSBC lanza servicios de criptomonedas en Hong Kong. Esto acaba de empezar. Tres ETF de criptomonedas listados en la bolsa de Hong Kong. Ahora supuestamente están disponibles para operar en el banco más grande de Hong Kong. Uno de los más grandes del mundo. Así que, esto es el inicio. Esto es un pequeño ejemplo de lo que va a empezar. A soportar el precio de Bitcoin. ¿Quiere decir esto que no vamos a caer? Hombre, a ver. Evidentemente no. Podemos caer en cualquier momento. Pero lo importante de todo esto no es caer más o caer menos. Sino, ¿qué límite de caída podemos tener? Y posiblemente ese sea el precio medio al que todos hemos comprado. Es un pedazo de notición. Me parece brutal. Así que, bueno, con esto y poco más, seguimos flying, que te fly into the moon. En fin, más sueños subidos para inversores SP500 descendiendo. Bien, perdido de la línea de tendencia de este canal. El día de ayer que ya confirmó fuera fuerísima. Bueno, pues seguimos cayendo. Y primera zona de parada en la zona de 4.300. Siguiente zona en la zona de soporte de verdad en 4.200. Evidentemente, si para en esta zona y rebota, va a ser fantástico. Pero yo creo y me gustaría bastante más si fuera los 4.200. ¿Por qué? Porque esto podría ir acompañado de un movimiento en Bitcoin similar. Y ahora lo vemos. El total market, por ejemplo, ya lo vemos que está cayendo un poquito. En esa zona de soporte que tenía lo pierde. De momento vamos a ver cómo cierra, cómo sigue el día, etcétera, etcétera. Por perder un poquito en soporte, no pasa nada. El total 3 nos interesaba bastante. De momento sigue la senda descendente, ¿vale? Que tenía, aunque ha recuperado, vuelve otra vez a caer. Y yo creo que va a seguir cayendo. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Es el mercado que más sufre. El total 3 es el de las criptomonedas sin Bitcoin y Ethereum. Así que bueno, eso es lo que tenemos. De momento hoy Bitcoin. Aquí yo quiero este. This one. 30.120. Muy buen punto. No está perdiendo la zona de 30.000. Eso es bastante bueno. Pero, pero, vamos a ampliar. ¿Qué es lo ideal? Lo que decía con el SP500, ¿vale? Sueños húmedos es vierminos a la zona de soporte con la línea de tendencia, ¿vale? Para mí esa zona creo que es bastante clave. Zona entre la Rouse Line y este pico máximo que hubo aquí. Aquí todo el pico fue un máximo, aquí fue un soporte. Bueno, es una zona, ¿vale? No es un punto exacto. Pero claro, también se puede quedar en este punto de pivote. 29.500. Y aquí pasa y después lo haré, se quita el polvo y sigue para arriba. Bueno, de momento vamos a ir siguiéndole. Ya hemos tocado puntos importantes. Vemos en el RSI de diario. Muy bueno, pues esta línea verde que tengo aquí pintada. Página que me decidi ponen la mierda de la línea de puntos. Vamos a hacer doble clic aquí y aquí, ¿vale? Entonces, bueno, como la de buscar en el móvil antes me ha salido un poquito rara. Bueno, me suele salir rara bastante a menudo. Pero es lo que hay. En fin, tenemos un toque, dos toques, tres toques. Vamos a ver hasta dónde caemos. Vamos, me gustaría caer en el RSI al menos a la zona de 59 o si fuera a la zona de 56 mejor. Pero bueno, paciencia porque esto es lo que al final nos hace ganar las batallas. Igual que hemos tenido mucha paciencia para seguir este canal, hacer las compras y vender arriba. Ahora nos toca con los retrocesos tener paciencia para un punto que sea más o menos decente para continuar con el movimiento. O bueno, cada uno para lo que crea conveniente y el sentido que crea más justo. Creo que el objetivo sigue siendo el TP2. Yo sigo en mis 13, lo siento mucho. ¿Puedes ir comprando cortos? No lo sé. Yo creo que una tendencia alcista, comprar cortos es raro. Y yo, más allá de esos cortos, prefiero esperar a ver hasta dónde llegamos con todo este impulso. Creo que hay que tener esa paciencia para decidir qué hacer. Para decidir qué hacer, en ese caso, si el mercado se desmadra mucho y se va muy arriba, evidentemente, pues algún corto nos podemos marcar, pero en tendencia alcista. Los cortos nos suman los compañeros. Yo soy más de la opción de esperar para ver puntos donde entrarán largos. Porque es la tendencia, ¿vale? Así que, bueno, de momento, muy, muy bien por ahí. ¿Qué más tenemos en cuanto a Bitcoin? La dominancia. Estoy con el portátil, así que ya siento el audio y ya siento, bueno, pues lo que está pasando. Con mis vacaciones, madre mía. Bueno, primeras vacaciones. Esto es un reposo del guerrero para aguantar bien el verano y a final de agosto. Habrá que irse otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que sufrir. Que para eso estamos todo el año tradeando, ¿no? Venga, 51,66%. Bien, hemos tenido un máximo de un 51,86. Está en una zona de resistencia brutal. Está justo en la parte superior de la resistencia que tiene. Así que, bueno, yo lo que espero es que empiece a retroceder poquito a poco. Eso sería un favor para las altcoins, pero bueno, va a depender del mercado en general. Porque si el mercado se debilita y cae más el mercado de las criptomonedas, pues finalmente las altcoins van a sufrir mucho en favor de Bitcoin. Entonces, eso tenerlo claro, ¿vale? Creo que es el mejor indicador. Alguien me lo preguntaba en comentarios. ¿Qué hay para ver eso contra las altcoins? Me decían, ¿las altcoins contra el Bitcoin? ¿Dónde podemos ver el indicador? La cosa que lo tenéis es la dominancia. La dominancia. Tenemos Bitcoin, por un lado, en un 51,66. Y si bajamos en la lista que yo tengo, vemos también la dominancia de Ethereum que está prácticamente en un 20%. Es decir, que entre los dos suman un 51% del mercado. Y eso que fijaros como la de Ethereum se ha ido caído poco a poco. Porque una parte de Ethereum se ha ido a Bitcoin también. Entonces, bueno, pero entre los dos es un 71% del mercado. Ojo. Ojo, ¿vale? Entonces, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Luego si vemos la dominancia de las stablecoins, la dominancia de BNB. Pues resulta que las altcoins pues tienen una dominancia más bien pequeñita. A pesar de que lo que mucha gente intenta vender, que las altcoins son la leche. Las altcoins para mí son un mercado secundario o terciario dentro de lo que es el mercado de las criptomonedas. ¿Vale? Pero bueno, luego ya cada uno se suicida como quiere. Esto es lo que tiene el mercado también. Bueno, vamos a ver los índices. Porque hay un índice que creo que está poniéndose bastante interesante. Que es las big caps. ¿Vale? Ya lo estábamos viendo en su momento. Y ahora, bueno, vimos cómo. Toque, toque. Aquí hubo una falsa ruptura. Al final lo ha vuelto a recoger. Y creo que va a volver a probar por otra vez esa línea de tendencia con toda esta zona de soporte horizontal que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí fue resistencia. Toda la soporte. Zona de soporte. Zona de soporte. Pues bueno, venga, después de volverla a pasar. Voy a probarlo otra vez en conjunción con la línea de tendencia. Creo que eso es lo que va a hacer. Y a partir de ahí, si rebota, pues posiblemente en esas big caps tengamos algo un poco decente. ¿Vale? Algo un poco decente, sobre todo el cero. Que bueno, hay que tenerla en cuenta. Como ya hemos visto ahora mismo, tiene un 20%. Un 20% de dominancia. Por otra parte, las altas. Vamos a parar de montar el dólar y al porcentaje de cambio. ¿Cómo están? Porque hay algunas que están bien, pero otras están sufriendo bastante. Otra vez la Ibericates. Van a 48%. Esta es nada mal. Lina, 16% en este momento. Intenta ir a través de la alza. Muy, muy bien. Momento que rompa esta zona de máximos. ¿Vale? Este toque aquí. Y este toque aquí podrá intentar atacar más arriba. Bitcoin Cash. Que sigue ahí con su escalada a full. Yo compré unos poquitos. ¿Vale? Tampoco la verdad que tampoco compré demasiado. En el momento que rompe esta resistencia a los 150. Y bueno, pues yo creo que me voy a deshacer de ellos ya. Vale, simplemente un trade. Porque hay gente de marrón. Oye, ¿qué hacemos con Bitcoin Cash? Lo hago en total. Lo puedes aguantar si quieres. Pero como para mí no deja de ser una altcoin. Aunque creo que va a volar bastante en este ciclo. De momento, como pienso que va a haber otro proceso de las altcoins. Pues ahí le espero. Le espero otra vez en la zona de 150. En la zona de ruptura. Por otra parte, tenemos aquí Nier, Badger y NJ. Que también lo está haciendo bastante bien. Es otro de los valores que, bueno, pues poco a poco sigue haciendo su caminito. Ahora mismo está en un canal descendente. Que ahora es realmente finalmente una cuña. Y podrá romper al alza. ¿Qué más tenemos por aquí que sí que podemos ver? Pues tampoco, a la verdad es que tampoco hay muchas cosas. En el lado negativo. Tenemos la parte inferior. Que nos hace tanta pupa. Aquí. Pues bueno, Bitcoin que sigue sangrando. Melos. Que bueno, ha subido en días anteriores. Pues hoy le toca una bajadinha. Ha intentado hacer ese suelito. Estuvo subiendo varios días. Pues ahora le toca caer. Y lo que ha subido casi, casi, casi. Casi que lo pierde. Pero bueno, habrá gente que vuelve a entrar una vez que se relaje. Cava, 9% igual. Después de la subida que ha tenido es, lógicamente. Es muy lógico que tengas ese retroceso. OMG, Fiat. Por favor, no me sigo, no lo quiero leer. Fiat, 7,5. Bueno, pues sí. Muy parecido. Si es que al final, el esquema que dibujan todas, es bastante parecido. Uno más grande, otro más pequeño. AB. Un buen pedazo de impulso que tuvo ayer. Fijaros el pedazo de pepino que metió. Que estuvo a casi un 40% de beneficio. Treinta y tantos. Y ahora, pues que baje un 7,5%. Pues algo bastante normal. Viberate, 7,42. También. Celo, Matrix. Vamos a que unas pocas que lo decía, ¿no? Que se desangran. KNC, después de la subida. Por retroceso. Perdiendo ya una parte importante de ese retroceso. Cake. O Kake, o como lo queráis llamar. Perdiendo el 50% del impulso de ayer. OGM. OGM. 5 del vigo. Pues el dibujo, que es que en muchas es muy, muy parecido. Vale. Te ubica. Ya cuatro, cuatro por ciento. Cala Games también está aquí. Perdiendo, pues un poquitito del impulso que había ganado. Tampoco es que aprieta demasiado. Así que está bien. Y cadena. También vamos a terminar con cadena. En el 4,39%. Pues tampoco está mal. O sea, está haciendo una banderita después de esta subida. Hace la banderita. Si el mercado sigue. Va. Vamos a buscar la zona de los 80 centavos de dólar. Que está bastante bien. Es un impulso. Fijaros que desde donde estamos. Si da ese impulso positivo. Que se espera en el mercado. A más o menos ese punto de pivote. Estamos dando un 24%. ¿Vale? De 24 a 80 centavos. 27 por ciento. Estás. Me parece que es una pasta. Pues bueno. Para quedarte así. En torno al 24 o 22. Incluso ya me saldría. Pues creo que está interesante. Solana también está por aquí. Que yo sé que hay muchos que lo seguís. Y Filecoin, Mana, Sanchez. Es que está tremendo. Pero siguen. Siguen ahí un poquito como castigando. ¿No? De alguna forma. Pero bueno. Después de esta subida. Este retroceso no es nada. Si nos fijamos por ejemplo aquí en Solana. Que estamos igual. Si generamos esa banderita. Y vamos a laaza. Desde ese mínimo mínimo que hizo. Estamos en 0.38. Pero si nos vamos a estos mínimos. Previos al impulso. ¿Vale? Y cerramos aquí. Estamos justo, 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 justo. ¿Veis? En 0.38. Si va a bajar algo al de pocket. A esta zona de estos mínimos anteriores. Más o menos la zona de 15.35. Bueno. Pues creo que sería una buena oportunidad de compra. Para a partir de ahí. Intentar volver a rebotar. Si el mercado sigue con esta. Bueno. Pues estas ganas. Porque al final son ganas. Fightin, Mana, San. Están todas aquí. Naka. Muy bien. Entonces, bueno. Estarán muy atentos. Porque. A ver. Hay muy buena noticia dentro del mercado. Lo de HSBC. A mí me parece mortal. Mortal de necesidad. Brutal. Pero vamos a ver. Qué narices quieren. Vamos a terminar con Bitcoin. Pegándole un ojo. Vamos a ver aquí. Para esto de trabajar con los portantes. Tendremos más mi sobremesa. Que tengo todo muy ordenadito. Pero bueno. Bitcoin para mí lo ideal sería. Por lo menos la road line. La road line sería perfecto. Creo que la resistencia semanal. Fijaros como la vez anterior. Estuvimos tonteando. La perdimos. Tonteamos. Y al final la perdimos. Nos castigó un poquito. En este canal descendente. Ahora. Apoyarnos en ella. Para ir a por el TP2. Arriba. A la zona de 33. Creo que sería bastante. Bastante sano. Y bastante bueno. Pero bueno. Como es lo que nosotros queramos. Es lo que el mercado quiera. Yo también. Por otra parte. Os diría que. Estéis muy atentos. A esta media que tenemos aquí. En el RSI. Cuando se apoye en ella. Si rebota al alza. ¿Vale? Se irá por máximos RSI. Y aquí nos iremos arriba. ¿Vale? Entonces. Una zona en la que se puede unir. Yo creo que fuera. Con la zona de 29 y medio. Que llegue a los 28. 750. Sería como una mecha. Alguna cosa. Y luego. Si la pierde. Y no vamos al 50% RSI. Entonces. Sí que nos vendríamos. Ya más a la zona de la road line. Sería bastante bueno. Así que bueno. Chicos, chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao.